Sigo creyendo que esto es una locura, pero cuando es una locura por una causa tan noble y tan buena, adelante con la locura. Yo acepté el desafío de Ernesto Suárez y voy a desafiar a otras tres personas, una muy importante. El ingeniero Rolando Aguilera, extraordinario hombre, fue una persona que sufrió esta enfermedad, es herosa. Así que vamos a pedirle a Rolito también que sea parte de esta importante cadena. La otra persona también con mucho afecto para mi querido amigo Fernando Númber, desafiarlo. Y el tercero también porque creo que es una persona que le va a gustar participar en esto, es a Permín Zavala. Adelante con esta interesante idea. Gracias. 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 Gracias.